La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Oremos Amén, Señor, Señor Señor Jesús Muchas veces te he mirado en diferentes Y sin embargo Hoy caigo en la cuenta de que lo eres todo para mí Mi principio y mi fin Mi norte, mi guía, mi horizonte Mi acierto y mi suerte Eres mi muerte y mi resurrección Eres mi aliento y mi agonía de noche y de día Dame tu alegría, tu buen humor Dame tu melancolía, tu pela y tu dolor Dame tu aroma, dame tu sabor Dame tu mundo interior Dame tu sonrisa y tu calor Dame la muerte y la vida Tu frío y tu ardor Dame tu calma Dame tu furor Mi norte, mi guía Mi horizonte Mi acierto y mi suerte Eres mi muerte y mi resurrección Eres mi aliento y mi agonía de noche y de día, Señor Amén Estamos aquí en la iglesia de Santo Domingo, en la capilla de la congregación de Mena Con el hermano mayor de la congregación, Antonio de la Morena Con el que vamos a charlar, Antonio, buenos días Hola, buenos días y bienvenido, como siempre Muchas gracias Antonio, encontramos hoy, Jueves Santo, una disposición distinta de la imagen del Cristo de la buena muerte y ánima de la Virgen de la Soledad ¿Por qué se ha decidido por esta composición, por este calvario? Pues mira, realmente el calvario representa la estampa de nuestros titulares cualquier día de diario a lo largo del año Y bueno, lo que hemos decidido es sacarla de su camarín, donde están todo el año y acercarla al pueblo La hemos traído a la parte delantera de la capilla, precisamente para que sea venerada Y los fieles y devotos y congregantes en particular, pues la sientan todavía mucho más cerca que lo habitual ¿Cuáles son los sentimientos hoy de los congregantes de Mena? Uf, sentimientos, el pellizco duro, duro La verdad es que es difícil de gestionar Venía con el cuerpo hecho de no echar una lágrima y ya no sé cuántas llevo ¿Vale? Pues, ¿por qué? Porque chocan sentimientos contrapuestos de alegría por ver este año a los hermanos Cosa que el año pasado, pues no pudimos disfrutar cada uno desde nuestras casas A través de la tecnología, de los móviles, etcétera, etcétera Y momentos de tristeza y alegría, como te digo, de vernos aquí, de tristeza Pues de no poder disfrutar de un Jueves Santo como lo que siempre hemos conocido Un Jueves Santo de Mena en la calle, un Jueves Santo de Mena con sus legionarios Un Jueves Santo de Mena con su Armada Y bueno, podemos llorar por un ojo, como digo yo, porque afortunadamente este año Pues tenemos a los congregantes que pueden venir a rezarle a sus sagrados titulares Antonio, supongo que también muy presente hoy la Legión y la Armada, ¿no? Tan vinculado con vuestra congregación, ¿no? Pues sí, mira, precisamente justo antes de que tú me hayas iniciado la entrevista Pasaba por aquí un legionario que viene prácticamente todos los años Siendo miembro de la escuadra de gastadores Y ha venido hoy pues a rezarle a su Cristo Porque dice que el Jueves Santo sin su Cristo no es Jueves Santo Entonces ha venido a visitarlo Y ayer, incluso durante el acto que tuvimos de presentación de una pintura Que presentamos ayer aquí donde nos encontramos en la capilla Vino también otro legionario diciendo que iba a ser muy duro para él venir el Jueves Santo Pero que no podía dejar de pasar de ver a su Cristo Dice, voy a saber gestionar más los sentimientos en la tarde-noche del Miercoles Santo Que la de nuestro día grande el Jueves Santo Pero aquí están, en vez de con uniformes, pues de paisanos De paisanos, tanto los legiones como los miembros de la Armada Perfecto, Antonio, pues a seguir disfrutando de este Jueves Santo Y esperemos que el año que viene hagamos esta entrevista Con la salida de Mena en la congregación de Mena en la calle Dios te oiga, Antonio, Dios te oiga, será buena señal Gracias Muchas gracias 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 Señor, mira a los ojos de esta criatura Y dale lo mismo que a los demás a sus padres de fuerza y salud Para criarlos y para acompañarlos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Cristina, date por presentar ante los ojos del Señor Acompañar para hablar con toda su vida Para que la hagan una buena cristiana Una buena hermana de la misericordia Y por supuesto, una digna heredera de tu fe y de tu nombre Vamos del principio a que tenemos una cola enorme ahí De gente que está esperando Cristina Cristina La fuerza es necesaria y la salud para poder acompañarles La fuerza es necesaria y la salud para poder acompañarles La fuerza es necesaria y la salud para poder acompañarles La fuerza es necesaria y la salud para poder acompañarles La fuerza es necesaria y la salud para poder cuanto Wahradarons La fuerza es necesaria y la salud sana Por supuesto, hay quellenarles Qu5000めuf La fuerza es dejar Cathedral Música 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 Música